Bueno, vamos ahora a explorar los signos de liberación frontal, los cuales nos vamos a determinar con algunos procedimientos. Y bueno, comenzaremos con el paciente. Bien, el primer signo es colocar una parte o tocar el entrecejo a nivel de lo que sería el entrecejo del paciente y en esta ocasión vemos que hay una reacción, lo cual es completamente enorme. Bueno, si yo dejo aquí mi dedo, mi ortejo, vemos que ya la reacción que hubo cesó y el paciente se acostumbra inmediatamente a recibir el estímulo. Esto nos quiere decir que está completamente normal. Bueno, si el paciente comenzara, a pesar de que fuera el primer estímulo y si yo dejara mi dedo y el paciente no cesara en su estímulo de cerrar los ojos o de parpadear o subir y bajar cejas, eso nos estaría indicando de una alteración. Pero en este caso, como vemos, es completamente normal y realmente no hay un estímulo persistente. Ahora vamos con el estímulo de succión, o algunos lo consideran o lo llaman o psiqueo. En esta ocasión, con una batelengua, rozamos discretamente los labios del paciente, en esta forma, y lo que estamos observando es que hay una reacción perfectamente normal por parte del paciente o de este reflejo y no hay ninguna alteración. La alteración sería de que nosotros, al momento de rozar los labios, la paciente buscara con su cara y con sus labios el objeto y quisiera succionarlo, como lo haría un bebé. Pero en esta ocasión es normal. Vamos con la siguiente. Esto para esta ocasión se llama la plantar, o la palmo mentoniana. Vamos a tomar la mano del paciente, la mano, y en esta ocasión, lo que vamos a observar, si tomamos el miembro superior izquierdo, nosotros, con algún objeto, aplicamos un estímulo, como sería rozar de esta manera la palma. Pero, lo interesante de este estímulo, es que nosotros, al momento de hacer esto, de rozar, exactamente, tenemos que poner atención en la parte derecha, del mismo lado del paciente. Si hay algún estímulo, que persista, que persista, al momento de que nosotros aplicamos esto, quiere decir que sí hubiera una alteración. En este caso, podemos observar que es completamente normal y que la paciente puede controlar voluntariamente sus estímulos. Y, bueno, no hay nada que percibir. Lo mismo sería con el siguiente miembro. Rozar con algún objeto, su palma, derecha, y poner atención en su mejilla derecha, si hay algún estímulo. Si no hay ningún estímulo, quiere decir que está completamente normal. La siguiente es la de prensa. Tomamos nuevamente su mano, de esta manera, y vamos a poner un objeto. Si notamos, hay una pequeña lesión, que es completamente normal. Pero, en un paciente con un signo de liberación frontal positiva, al momento de que nosotros ponemos el objeto, involuntariamente cierra su mano y lo agarra. Lo cual significa que sería un reflejo de prensa o de pinza. Pero, en este caso, este movimiento o la reacción de la paciente es completamente normal y voluntaria. Y con esto concluimos los signos de liberación frontal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!